Música Con los ojos coloridos Nos hacen reflexión Música Con los ojos de prenda mía Yo no puedo más fugir Mi cabello enrolado Mi cabello enrolado Nos quieren invitar Nos quieren invitar Nos están parastinados Me quieren invitar Nos quieren invitar Todas brasileñas, de sangre criollo Venga, perdón, gurús La, 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 criollo La, 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 criollo La, 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 criollo La, la, criollo La, 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 criollo La, 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 criollo La, 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 criollo Concedido miña ropa Concedido mi cabelo Concedido miña feliz Concedido mi rayos Más la verdad es que vos eres Todo brasileño De esa que creyó De cabello 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 Há De cabello De cabello De cabello De cabello Ser машины Del cabello Son tres viajantes Hemos encontrado un traje para compartir un poco de lo mejor que a gente sabe Esa es nuestra escolha, es compartir la arte que a gente lleva también, que salga de la alma de la gente compartir nuestro camino, compartir eso lindo que hay de andar por el camino compartir nuestra cultura, hay un pedacito de nosotros para todo el mundo Yo soy Valery y todo es bueno, aquí nos encontramos hace poco y estamos experimentando todo y nos complementamos muy bien Mucha vida, estoy gustando mucho Sol, te conocí primero, ¿qué? Yo conocí a ti primero Yo soy del País Vasco, mi nombre es solo criado Hace dos años que estoy viajando con música, conociendo diferentes culturas Compartilando mucho con diferentes aspectos de arte, de agua Y solo eso, un poco en ese aprendizaje, una caminada ¡Lecal! Parabéns para ustedes ¿Puedo tocar más una? ¡Vamos! ¡Vamos! Así que se va a tocar los instrumentos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!